Vamos a los datos, vamos a tomar homicidios dolosos con cifras del propio gobierno federal. Los cinco estados con más víctimas, con más asesinatos en lo que va del año son efectivamente Guanajuato, ahí estamos viendo Guanajuato, del PAN, la flechita verde indica pues que el secretario sí se refirió a Guanajuato de la manera que ya vimos. En segundo lugar está Baja California que lo gobierna Morena y que no mencionó el secretario. Tampoco mencionó Michoacán en tercer lugar de esta lista con más homicidios dolosos en lo que va del 2022 y también es gobernado por Morena. Tampoco mencionó al Estado de México en cuarto lugar en homicidios dolosos gobernado por el PRI, no se refirió al Estado priista, al Estado de México. Sí habló de Jalisco, Estado de la oposición, Movimiento Ciudadano. Este es el total de homicidios dolosos en 2022. Nos pueden decir, véanlo por número de habitantes, así funciona, así se mide, pues vamos a verlo, vamos a verlo. Michoacán y Zacatecas repiten en esta lista, estados que ya le dijimos no fueron mencionados ayer, pero hoy fueron mencionados con un poco de presión por el secretario, pero vamos a ver Colima. Colima es el primer lugar en homicidios dolosos por 100 mil habitantes. Colima es gobernado por Morena. 74.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, primer lugar. Le sigue Zacatecas, Baja California, otro Estado morenista que no fue mencionado por el secretario de Gobernación. En cuarto lugar está Michoacán, también de Morena. Y en quinto lugar está Morelos, Cuauhtémoc Blanco, partido de encuentro solidario, partido de encuentro social, PT y Morena. Colima no se mencionó, hoy Zacatecas se mencionó, medio superficialmente. Baja California no se mencionó, Michoacán se mencionó por encima, Morelos no se mencionó. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la vara? Pues ahí la duda, pero ahí los datos.